Hola, buenas tardes. Hoy les voy a preparar uno de los guisados que les encanta a mi familia y queda muy rico. Voy a ocupar carne molida, longaniza, 3 papas, 4 chiles güeros, 1 ajo, 1 cebolla, 4 jitomates y sal. Entonces voy a poner a asar los jitomates y el ajo. Los chiles güeros van asados también. Le voy a quitar la tripa a la longaniza y ahorita me voy a ir a lavar las manos. En la casuela ya está caliente, le voy a poner la longaniza. No le voy a poner aceite en la casuela porque la longaniza va a soltar grasa. Lo voy a dejar un ratito para que se goza y suelte su bracita. Los chiles ya los voy a sacar. Los voy a ir poniendo aquí para que suden. Y tapados ya se... para que suden. La longaniza ya está cocida. La voy a sacar un ratito. Le voy a poner en este mismo plato pero ya lo lavé. Los jitomates también ya están asados. Los voy a... ellos ya están, ya los voy a poner acá. Le voy a poner un chorrito de aceite porque la longaniza casi no suelta grasa. Ya le voy a poner un poquito para poner la carne. Le pongo sal. En lo que está la carne voy a pecar las papas. Aquí la voy a dejar un ratito que se coza. Las papas las pico en así cuadros chicos para que no dure mucho en cocerse. Ni muy chiquitos ni muy grandotes. La carne ya soltó su jugo. Pues le voy a poner las papas aquí por un ladito. Para que se vayan cociendo con el jugo de la carne también. Y en lo que se va cociendo las papas pues voy a ir picando la cebolla también. Bueno pues voy a empezar a moler el ajo y el jitomate. Voy a poner poquita sal. A los chiles ya les voy a quitar las semillas. Le voy a dejar la piel así quemadita. Para que dé más sabor. Es un sabor más rico. La papa ya está suave. Entonces le voy a poner la cebolla. Le dejé un ratito la cebolla para que se sazonara. Y le voy a poner la longaniza. Los chiles están bien de una vez. Lo voy a devolver bien. Y lo voy a dejar un ratito. Para que se integren todos los sabores. Ya le voy a poner el jitomate. Le voy a poner poquita agua al molcajete para enjuagarlo. Voy a dejar que hierva un ratito con el jitomate. Y ahorita le pongo la de más. Le voy a poner la de más jitomate. Y le voy a dejar hervir un ratito. Ya estoy haciendo tortillas. Porque al guisado le falta muy poquito. Y le voy a poner la de más jitomate. Y le voy a poner el jitomate. Ya estoy haciendo tortillas. Y le voy a poner yo. Y le voy a poner la de más jitomate. Y le voy a poner un ratito. El guisado ya está, ya lo voy a probar. Está muy rico. Es un guisado muy fácil de hacer y rendidor. Muchísimas gracias por ver el canal de mi mamá. Así se cocina en el rancho. Ella les manda muchísimos saludos y bendiciones. Yo aquí me despido. Hasta pronto.